Hoy vamos a hacer una serie gigante de pecho y espalda, ¿vale? Son dos grupos antagónicos que lo que yo quiero con esto es afinarlo más, ¿vale? Lo que yo quiero es que él afine mucho más, queme la grasilla que le queda, para estar más seco y ese sistema le va a venir muy bien. Y vamos a hacerse una serie gigante y en cada ejercicio vamos a meter un sistema diferente, ¿vale? En cada ejercicio veréis cosas diferentes. Con lo cual lo que quiero es reclutar más fibras musculares y darle esa metón de congestión. Vamos a ver si lo conseguimos, ¿ok? Así que vamos a por ello. Venga, preparado. Va, para, dos, tres y cuatro, fuerte. Un, dos, tres y cuatro, márcamelo más. Un, dos, tres, cuatro, sube. Un, dos, tres, cuatro, sube. Un, dos, tres, cuatro, sube. Un, dos, tres, cuatro, a eso, eh. Un, dos, tres, cuatro, sube. Un, dos, tres, cuatro, sube. Va. Bien. 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 ¡Eso es! ¡Muy bien! Espalda. Sin parar. Seguido. Va. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Bien. Cambio. Bien. Muy bien. Explosivo y aguantamos un poquito. Explosivo, aguantamos. 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 Va despacio. Fuerte. Despacito, despacito, despacito. Fuerte. Eso. Despacito, despacito. Aguantamelo. Fuerte. Eso sí. Despacito. Aguantamelo. Eso sí. Va, va, va. Bien. Aguantamelo. 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 Otra vez. ¡Aguántamelo! 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 ¡Ey! ¡Otra! ¡Vale! ¡Va! Rápidas. Velocidad. Solo quiero velocidad. Más velocidad. Dos. Pisa la velocidad. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Aquí dice La última me clava. Cinco segundos. Cinco segundos la última. Me clava la última. ¡Aguanta! Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Duro. Muy bien. Duro. Sí, señor. Va. Ahí contrato. Va. Venga. Vamos. 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 ¡Bien! ¡Aguanta! Uno, dos clavas. Uno, dos clavas. Eso es. Uno, dos clavas. ¡Bien! Dos clavas. Venga. Aprieta el pecho ahí. Cuando claves. Apriétalo. Eso es. Bien. Vamos. Ya terminas. ¡Vamos! Bien fuerte. Muy bien. Muy bien. Venga. Último. Va. Venga. Va. Venga. Venga. Tranquilo. Ya es el último. Va. Lo mismo. ¿Vale? Uno, dos clavas. ¿Vale? Uno, dos. Clava los segundos. Uno, dos. Dos. No te eche para atrás. Uno, dos. Quieto. Eso es. Junta los homoplatos. Uno, dos, tres. Junta los homoplatos. Eso es. Uno, dos, tres. Junta. Bien. Que se junta ahí. Muy fuerte. Muy fuerte. Bien. Vamos a que te vea. A la luz. A ver aquí. A ver la luz. Un poquito, ¿eh? A apretar, mirad. A ver ahí. A apretar. Esa, échate. Más, más, más. Cécete, crécete, crécete. Cécete, crécete, crécete. Métrate, va. Yo creo que lo hemos conseguido. Yo creo que está asfixiado. Le falta un poquito de aliento y tal. O sea, yo creo que lo hemos... Algo hemos hecho. Algo ha pasado. ¿Vale? Entonces, bueno, así todos los días. ¿Ok? Hasta otro día, amigos. Chao. Joder, vamos a reventarnos.